Buenos días, os voy a presentar a mi mentor Bartolomé Nofuentes, diputado de Proyectos Europeos de la Diputación de Valencia. Pues os presento también gracias a Javier La Huerta, que es graduado en Ciencias Políticas y además es Euro Project Manager y está en el Departamento de Proyectos Europeos de la Diputación de Valencia y es un ejemplo de que las convocatorias de financiación europea que existen y existen en una cuantía importante, como pueden ser una oportunidad de salida laboral, de proyecto de trabajo y por tanto Javier es un ejemplo de ello, puesto que ha sido capaz de formarse de una forma y formándose de una forma complementaria para acercar la financiación europea a las instituciones públicas, a los emprendedores, a las asociaciones y a todo el ecosistema que es susceptible de ser beneficiario de esa financiación. Yo no sé si Javier, tu experiencia en el tiempo que estás, cómo la viene viviendo y si realmente estás sirviéndote y crees que es una oportunidad real para desarrollar tu relación laboral. La verdad es que gracias a estudiar Ciencias Políticas he podido estudiar diferentes campos como puede ser migraciones, geografía humana, medio ambiente y eso me está sirviendo a la hora de aplicar la gestión de los proyectos sobre todo a la hora de añadir un valor a la redacción de los proyectos y a la gestión de esos mismos. Y como salida profesional los proyectos europeos son una relación laboral muy desconocida y con mucho futuro porque no hay la cuantía necesaria para toda la demanda de financiación que existe desde la Unión Europea. Yo creo que además que en los próximos años, y estará de acuerdo conmigo, la mayoría de las instituciones no solo ayuntamientos, comunidades autónomas, gobiernos intermedios e incluso asociaciones empresariales de comercios y de pymes y micropymes tendrán que incorporar a su estrategia lo que es la figura del experto en proyectos europeos para poder traer financiación europea que estamos prácticamente en mantillas, por así decirlo. Con eso creo que conseguiremos también incrementar que la financiación europea que está, que estamos hablando de más de 960.000 millones de euros, pueda venir a todos esos espacios. Por tanto yo creo que se necesita mucha más gente con un perfil como el de Javier, que preferentemente no tiene por qué haber en el experto en financiación europea una necesidad previa de un tipo de conocimiento en cuanto al grado o en cuanto a lo que es la formación específica, pero sí entrar en el mundo de la financiación europea que es muy rentable desde el punto de vista del futuro. Sí, además la financiación europea lo que más requiere es de actitud y sobre todo de estar pendiente y de estar dispuesto a trabajar con unas fechas de corte, unas fechas límite y estar dispuesto a sacrificarte en algunas ocasiones para compartir con los socios del proyecto las diferentes experiencias y actividades que hemos tenido cada uno para completar el proyecto y que sea galardonado por la Comisión Europea. En España, a diferencia de otros países que se han incorporado antes a tejer esa red de expertos en financiación europea, estamos muy por detrás del resto de los países. Eso se nota a veces en el nivel de presentación de proyectos y por tanto lo que yo creo es que tenemos que impulsar desde la universidad, desde las instituciones públicas, el que jóvenes se acaben formando en financiación europea para que realmente ayuden a todo lo que es el tejido empresarial, las administraciones públicas y en general a toda la actividad económica a beneficiarse, insisto, de esa gran oportunidad que es Europa desde el punto de vista de la financiación. Necesitamos mucha más gente, estará de acuerdo conmigo, como tú, a la hora de incorporarse a ese sistema. Sí, la verdad es que en el tiempo que estoy trabajando me estoy dando cuenta que quitando los institutos tecnológicos, ni instituciones, ni ayuntamientos, ni mancomunidades, ni empresas grandes, ni incluso asociaciones, tiene un experto o una persona que se encargue de la financiación europea. Y la verdad es que existe financiación para todos, existe financiación para asociaciones, para ONGs, para empresas, hay diferentes programas, Erasmus+, Horizonte 2020, Interreg, Europa Creativa, Europa con los Ciudadanos, que lo que pretenden es ayudar a la gente a realizar los proyectos y carecemos de gente experta, preparada, que podamos abastecer. La innovación y las start-up están necesitadas de figuras de esas. Yo creo que un salto cualitativo y cuantitativo lo daríamos desde el punto de vista de la innovación y desde el punto de vista de las ayudas a lo que son el desarrollo de start-up si tuviésemos más figuras como son los expertos en proyectos europeos, que insisto, hoy en día yo creo que es a medio plazo una de la demanda que más va a aparecer para poder igualarnos al resto de los países europeos. No sé cómo tú lo verás. Sí, sí, la verdad es que redactando proyectos y entrando en consorcios me doy cuenta que hay siempre algunos países que tienen una, dos o tres organizaciones y en España la verdad carecemos muchas veces de la información para llegar a... Precisamente estamos en el momento de implementar esa estrategia nacional y autonómica y local de buscar a Europa como una oportunidad y por tanto es el momento que se incorporen todos aquellos jóvenes que quieran realmente y que vean que esto es un futuro, se incorporen a este ecosistema de formación y de búsqueda de financiación europea como futuro laboral para ellos. Es lo más adecuado. Gracias. 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 Gracias.